Nunca como ahora, el aprender a aprender, que es uno de los principios fundamentales del colegio, cobra una gran relevancia, porque estamos nuevamente iniciando un proceso nuevo. Yo he adquirido muchos aprendizajes, muchas experiencias del colegio y espero que así haya sido también para mis alumnos. Creo que también ellos han adquirido toda esa riqueza que el colegio proporciona. Mi experiencia como académica en el CCH en estos 25 años ha sido muy enriquecedora. He tenido la oportunidad de trabajar con académicos, con personal de base y con estudiantes. Y en este intercambio de experiencias he podido encontrar ideas que mejoran la calidad de enseñanza para los estudiantes. Mi experiencia ha sido muy gratificante porque yo me uní a cientos de maestros y de trabajadores administrativos y a miles de alumnos para hacer realidad lo que hoy es el Colegio de Ciencias y Humanidades Plante del Sur. El colegio se distingue y eso me fue gratificante por ser innovador en la docencia. La educación, como toda educación, contribuye a la formación de los alumnos. No nomás en lo científico y en lo humanístico, sino también en los valores. Yo, de hecho, fui alumna del CCH Azcapotzalco. Después ingresé a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala, donde estudié Biología. Saliendo de ahí, ingresé inmediatamente aquí como maestra. Y de ahí fue un reto muy grande porque mi primer clase me puse yo muy, muy nerviosa. Pero conforme pasaba el tiempo, yo me di cuenta que necesitaba algo más. Y empecé a dar cursos a maestros de hidroponía de todas las áreas. Y hemos formado una comunidad muy bonita, la comunidad CCH de aprendizaje. He tenido el privilegio de formarme como docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades. He sido una guía, una orientadora, una asesora, tanto en trabajos de investigación, en donde los alumnos han participado dentro del colegio y fuera, en concursos, en exposiciones, en semanas académicas. Y algo extraordinario que he tenido como experiencia, me han dado el Premio Universidad Nacional.